Este sábado 17 de febrero y por primera vez acá en la comuna de San Antonio, el Sindicato de Pescadores Artesanales en Montemar están realizando la organización de un evento que tiene que ver con la fiesta de la merluza. Vendiendo un sándwich con este popular pez es la invitación entonces que hacen a la comunidad. Pero para entregarles más detalles con respecto a esta actividad es que vamos a conversar con Cristian Miranda, quien es el presidente del sindicato. Buenas tardes, estimado. Bueno, ya lo anunciaba, si nos pudiera entregar más detalles de cómo nace la idea de realizar esta fiesta de la merluza. Hola, buenas tardes. Bueno, es una idea que teníamos hace bastante tiempo nosotros y que este año, gracias a un proyecto, a un fondo del gobierno regional que ganamos, la vamos a realizar. La idea de instaurar esta fiesta en el tiempo. La merluza o la popular pesca como se conoce aquí en el pueblo, es la guinda de la torta en nuestra región. Y en varias regiones del país. Entonces, queremos que es necesario también que le hagamos un reconocimiento, porque la final es la que los salva la olla casi todos los días a los pescadores. Y queremos estar a esta fiesta y hacerla que sea popular para que la gente de San Antonio y los turistas que anden por aquí aprovechen de comerse un rico sándwich de pescada y con un poco de pebre y por la módica suma de Don Lucas. ¿En qué horario y en qué lugar van a estar instalados? Bueno, esto se va a realizar aquí en el Paseo de Llamara, al lado sur del Paseo de Llamara, donde está la lancha memorial. Y la vamos a realizar el día sábado desde las 10 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde pretendemos estar ahí. La idea es vender unos 2.000 sándwiches. Y a eso estamos abocados y esto va a ser acompañado para mantener música en vivo, van a ver cocachoras, van a ver rancheras. Y por ahí vamos a ver si podemos preparar algún grupo al cierre de la actividad. Así que quiero hacerle la invitación a toda la gente de San Antonio que nos acompañe en esta causa que es para juntar fondos del bienestar social de nuestra organización, que no lo hemos pasado muy bien, así que queremos tenerle también, poder darle una sorpresa a nuestros viejos a fin de año. Usted también me comentaba que esta es la primera vez que lo organizan, como ustedes, como Sindicato Montemar, pero la idea es que esto continúe con el tiempo y quizás con otros sindicatos también. Sí, yo creo que más que la idea de que sea del Sindicato Montemar va a ser la fiesta de la pelusa, que sea de la pesca artesanal de San Antonio. Nosotros tomamos la iniciativa, pero este otro año podemos organizar la otra organización. Y el otro día nos pegamos una olaita más o menos, un sueño de que se podría constituir el próximo año hacer un evento más grande, un par de días, no sé, con un gimnasio, con música, con un festival, como todas las provincias tienen sus festivales. Aquí tenemos las puras mulgas de verano y tenemos una actividad para el verano como esta, que sea de la pesca artesanal. Sería bastante bueno porque a las finales, dentro de la más lograda economía local de San Antonio, los pescadores artesanales somos los que estamos moviendo día a día el dinero fresco. Aquí cuando le da bien al pescador le da bien a toda la provincia y eso es lo que queremos también, que la provincia nos acompañe esta vez. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Bueno, y para reiterar la invitación vamos a conversar con Roberto Espinosa, quien es el tesorero también de este sindicato. Buenas tardes, estimado. Bueno, reiterar la invitación para que la comunidad asista, apoye y también a los turistas. Bueno, nosotros acá queremos ser los pioneros de este tema y queremos invitar a nuestra gente de acá de San Antonio, a que participe, nos apoye. Y también a los turistas que en un buen pasar para nuestra gente después, porque queremos luchar con este dentro para el bienestar social de nuestro sindicato y a la vez, como se dice, dejarlo instaurado, que otro sindicato después tome la batuta y así vamos todos. Es de la pesca artesanal y, como le digo, ya queremos ser pioneros en estos temas. Perfecto. Muchas gracias, Roberto. Bueno, ahí teníamos entonces la información y la invitación para que pueda participar este fin de semana, este sábado, desde las 10 de la mañana y en el sector sur, podríamos decir, de Puerto Écito, para que participe de esta primera fiesta de la Merluza, una actividad que esperan sus organizadores que se pueda replicar durante los próximos años y que en esta oportunidad se realiza gracias a un fondo del gobierno regional que se adjudicaron y que también da paso para que puedan recolectar fondos y así seguir enfrentando las diversas situaciones durante este tiempo. Sabemos que el tema de la pesca ha estado complicado en estos tiempos y estas ayudas son esenciales para que la comunidad se pueda sumar y así ayudar a los hombres de mar. Esa es la información que tenemos. Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM.